Bueno, la propuesta en base a las políticas y los lineamientos de nuestro director ha sido desde luego sí favorecer todo aquel equipo tecnológico que pueda contribuir al mejor desempeño de nuestros elementos, pero sin descuidar las prioridades que tenemos como corporación. Nosotros tenemos una necesidad premiante de equipamiento, de dignificar la figura del policía con algo tan básico como el uniforme, uniformes completos que requerimos para toda la corporación, además de accesorios, de fornituras y demás implementos. ¿Podemos decir que todavía no se ha equipado bien el policía como para ya traer cámaras también? Exactamente, el modelo nacional de la figura del policía contempla diversos accesorios de los cuales carecen nuestros elementos. Consideramos una prioridad sobre todo ese tipo de accesorios, el equipamiento en general y sobre todo el tema del armamento que también está pendiente. Director, ¿cuál sería la inversión de estas cámaras para los policías? ¿Cuánto es una estimación más o menos de cuánto se podría estar invirtiendo? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, la propuesta que están haciendo es un aproximado de 5 millones de pesos, señalan ellos, sin embargo en la propuesta no se establece cuántas cámaras serían, al parecer explican que se trataría de un proyecto piloto, así lo manejan ellos, sin embargo nosotros insistimos que previo a eso tenemos muchas prioridades apremiantes que son las que debemos cubrir primero. Gracias.